En el estado de Michoacán, lamentablemente hay una fractura en el cartel denominado La Familia. Hay una separación de un grupo muy grande llamado los Caballeros Templarios y han desatado una de las mayores guerras entre carteles que se tenga en memoria en el país. Y la mayoría de los municipios michoacanos están involucrados en temas de narcotráfico, particularmente la llamada región de Tierra Caliente. Y eso ha propiciado el nerviosismo del gobernador Leonel Godoy y es uno de los más entusiastas promotores de una candidatura única. ¿Cuál es nuestra postura respecto a ello? El PT no va con una candidatura única en el estado de Michoacán. Eso rompe con la competencia democrática. Y además sospechamos de que es un acuerdo entre Leonel Godoy y Felipe Calderón para que recaiga en la hermana esa candidatura única. Nosotros vamos con nuestra propia candidatura en el estado de Michoacán, no vamos con este esquema de candidatura única. ¡Ap′erarrell! El PT no va con택